Cuando le dé esta noticia será... Adelante, todo eso dispara. ¿Está usted preparado? Tengo chalecao, antimarxista. Prepárense, ustedes amigos, porque dice, nuevo documental de RTVE Española. Begoña Gómez, una mujer hecha a sí misma. Begoña Gómez, una mujer hecha a sí misma. No me lo puedo creer. Qué poesía, ¿verdad? Para que después no digan que no hay altitud. Es verdad. Es una noticia de noticia de la cabecera. Vamos a ver. Una mujer... Sí, de hoy. Esa es noticia de hoy. Si quiere, se la leo. No, no, no. Pero si usted lo dice, lo dice. No, es que me parece tan... Aparte ha salido impresa. Hemos cruzado una extraña línea. Podemos ir palabra por palabra. Una mujer, dice el DNI que lo es, se acabó el tema, hecha, sí, hombre, claro, descompuesta no está de momento, no es putrílago, moralmente sí. A sí misma, sin la ayuda del chularca, no se consigue una cátedra. Ni en Beijing, ni en la Complutense, ni en ningún lado, ni viaja en avión privado, que lo pagamos nosotros, de nuestros lomos. Entonces, como hecha, sí, no está contrahecha, no es la Camboria, ¿no? Pero, vamos, pues ya con bastantes operaciones de cirugía estética, por cierto. Es evidente, basta comparar con las fotos de hace tres años con las de ahora, ¿no? que también la está borrando debe ser desde, no sé si desde Ferraz o también desde Moncloa, para que no se vea tanta la diferencia entre unos pómulos y una tocha y otra tocha. Es que es así. Es que esto es de Goebbels, ¿no? Eso, aquello decían, es decir, una mentira no puede ser una mentira pequeña, porque como toda la gente particular, está, cuentan mentiras pequeñitas, entonces, no le conmueve. Es algo que, pero en cambio, una gran mentira, una mentira colosal, mostrenca, eso sí, porque dice, no es posible que alguien tenga el coraje de mentir de esta manera, a ver si va a ser verdad, a ver si va a ser verdad, y eso es lo que, decir que esta mujer se ha hecho a sí misma.